Y el típico, el tubo de la infancia, eléctrica, supersónica, Mónica, toda ella mujer tónica, única, la mejor cómica, electrónica, la de la cona, ánima, bailando, la toque, y la de la selección, la aprovecho de la lucha, adiós a todos, bailando, la toque, y la de la selección, la aprovecho de la lucha, y la de la cona, ánima, 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 atiende, joder a ti te encanta la rumba, y me suma, tú lo que quieres es una tuta, si eres raba de ese puta, y tú, y tú, y tú. Igual a la noche con Véñez Gozú, hay que eléval de la restante, y yo se lo vengo a decirle que como usted ya no hay, cuando quiere, ¡Ajá, bíblan! ¡Gracias!